Hay un año particular, por ahí las cosas previsibles, como es el caso del dengue, pero sí hubo otros casos, por ejemplo el caso del COVID, que se hicieron unas contribuciones en el hospital, en los CAPS, en la medida que la operativa obviamente puede. Después nos surgió el tema del combate contra el dengue, y en estos últimos tiempos hubo una situación particular, que eran los incendios a causa de la sequía, de los intensos calores. Bueno, tenemos un grupo de gente que es muy importante para la comunidad en la prestación de su servicio, y de alguna manera la operativa quiso estar presente con ellos, y colaborando con ellos, y sobre todo entendemos que para apagar esos incendios es necesario el combustible. Entonces, desde la cooperativa se hizo una contribución en combustible a los cuarteles de bomberos que hacen, o que atienden nuestra área de cobertura, o sea, básicamente los cuarteles de Arope, Puerto Rico, Capiobí, Ruiz de Montoya, y también el de Jardina América. Hicimos una contribución que esperemos que le haya servido, que es el pago de combustibles, justamente en los equipos donde más ellos ocupan para apagar esos incendios. También creemos que eso no ha terminado, si bien el clima hoy favorece, pero se prevén sequías para los meses de enero, febrero y marzo, o sea, no significa que haya sido el último aporte. Pero justamente eso es lo que hacemos como cooperativa, estamos viendo las distintas circunstancias que se presentan en la sociedad, y de alguna manera contribuir con los que hacen mucha utilidad a la sociedad en ese aspecto, como en este caso los bomberos. Si bien tuvimos otras circunstancias en el transcurso del año, pero sí, en este caso hicimos una nominación en particular a los bomberos que tanta falta hacen también. Gracias. 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 Gracias.